Hola y bienvenido una vez más a tu canal de inglés Speak English. Soy Ramona para los que no me conocen y hoy vamos a ver un tema muy interesante. Y es que, aunque no lo crean, el inglés y el español comparten un montón de palabras iguales. Los llamamos cognados. Quédate que te lo explico enseguida. ¿Y si te dijera que sabes un montón de palabras en inglés y que aún no lo sabías? Efectivamente es así. Y es que existe un conjunto de palabras que son iguales en español y en inglés. Y a este tipo de palabras las llamamos cognados. Cognades en inglés. Los cognados son palabras que existen en dos idiomas y comparten su morfología y significado. Y, aunque hay varios tipos de cognados, aquí veremos los cognados perfectos. Es decir, aquellos que son exactamente iguales en inglés y español. Obviamente, cambiando la pronunciación, que eso es muy importante, y poniendo un poco de acento inglés. So, vas a sonar así un poco en inglés. Vamos a ver los cien cognados más comunes que nos podemos encontrar en una conversación. Y ampliemos nuestro vocabulario fácilmente, ya que estas palabras te las sabes. Ya lo verás. ¿Listos? Vamos allá. Alcohól. Ángel. 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 Bar Base Cable Capital Carbon Chocolate Civil Club Coma Conclusión Conclusion Confusión Confusion Control Criminal Criminal Crisis 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 Debate Debate Digital Digital Director 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 Drama 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 Error 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 Exclusión Exclusion Exclusion Expansión 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 Experimental 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 favorable, 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 federal, federal, final, 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 gas, 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 general, general, horizontal, horizontal, horrible, horrible, hospital, 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 hotel, 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 Idea, idea, implacable, implacable, individual, inevitable, 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 inseparable, 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 inspector, invasión, invasión, invisible, invisible, irregular, irregular, lateral, 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 legal, 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 local, 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 mansión, mansion, mansion, manual, 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 material, 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 Mental, mental, mental. Menú, menu, menu. Metal, metal, metal. Motor, motor, motor. Múltiple, multiple, multiple. Musical, musical, musical. Natural, natural. Noble, noble, noble. Normal, normal. Opinión, opinion, opinion. Original, original. Original, particular. Particular, particular. Particular, particular. Pensión, pension. Perfume, perfume. Perfume, perfume. Personal, personal. Personal, personal. Piano, piano. Piano, piano. Piano. Plural, plural. Plural, plural. Plural. Popular, popular. Popular, popular. Precisión, precision. Procision, precision. principal, 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 protector, protector, radio, 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 real, 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 religión, religión, sentimental, sentimental, similar, similar, simple, simple, social, 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 superior, 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 taxi, 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 terrible, 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 terror, 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 Total, total, total Triple, triple, triple Versión, version, version Vertical, vertical, vertical Violín, violin, violin Visible, visible Kilo, kilo, kilo Diagonal, diagonal Cultural, cultural Área, area Flexible 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 ¿Aquí te las sabías todas? Bueno, espero que te haya servido esta clase para aumentar tu vocabulario y sin más, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, chao! ¿Aquí te las sabías todas?